A propósito de esta jornada que se va a realizar el viernes 22 y el sábado 23 en el Puente Internacional Simón Bolívar en San Antonio, el ministro Ernesto Villegas más temprano da declaraciones importantes rodeados de cultores, de artistas, de cantantes quienes van a hacer presencia de manera gratuita en ese sector durante este fin de semana. Vamos a retomar sus declaraciones para conocer los detalles de esta importante jornada. ...entre Colombia y Venezuela, para rechazar la injerencia del imperialismo norteamericano, para defender nuestra identidad cultural, nuestra diversidad cultural. En paralelo a esta convocatoria nosotros nos hemos reunido para hacer otra. Y es que en todos los rincones del planeta Tierra, donde haya un cultor, un artista o un creador, se generen y difundan contenidos en solidaridad con Venezuela, por la paz en el continente americano, contra la intervención, contra la guerra, artistas, cultores, creadores, músicos, poetas, pintores, bailarines, artesanos, mensajes de 30 segundos, un minuto, dos minutos, colocados en las redes sociales, con una canción, con un poema, con una pintura, con una danza, bajo la etiqueta en castellano, Trump, manos fuera de Venezuela. Trump, hands off Venezuela. Y que el 22 y 23 de febrero, desde todos los rincones, el arte y la cultura se expresen por la paz. Que el mundo no caiga en la trampa de barnizar con cultura el acto oprobioso de la guerra. Cosa, por cierto, jamás vista. Hemos visto artistas que han ido a cantarle a tropas ocupantes para sacarlas del estado de estrés traumático y postraumático que genera la guerra, incluso en los soldados de los ejércitos invasores. Soldados que después son execrados en sus sociedades, porque regresan traumatizados por lo que tienen que enfrentar. El asesinato de inocentes, la muerte de niños, la destrucción cultural de países. Ese barniz debe ser respondido en el planeta entero. No solamente en Cúcuta, no solamente en el Táchira. En todos los rincones del planeta donde haya un artista, un cultor, un creador sensibilizado por la vida, sensibilizado por la paz, debe dar un paso al frente. En solidaridad, no solamente con el pueblo venezolano, sino con la humanidad toda. Hoy día en Venezuela se juega el destino de la humanidad, se juega la paz del continente americano. Ayer vimos a un desaforado, señor Donald Trump, con un discurso nazi, con un discurso desaforado, pintándole a la más extrema derecha continental un final feliz de lo que sólo puede ser un oprobioso escenario. El mundo multipolar reclama tolerancia y respeto a las diferencias. Un señor colocado a la cabeza de la principal potencia del planeta pretende homogeneizar el mapa del continente y del mundo en torno al pensamiento único, capitalista, neoliberal. Y ese, señores, no es el destino de la humanidad. Pinta el señor Trump como exponente de la industria, del entretenimiento, de la industria cultural capitalista, un escenario como ese, como si tuviese un final de película de Hollywood y vivieron felices para siempre. Los crédulos se caerían de una mata de coco porque esa pretensión homogeneizadora, esa pretensión de exterminio de la diferencia que encierran las palabras del señor Trump no son sino augurio de una larga confrontación violenta en el continente de la que no escaparía ningún rincón de nuestros países porque esa confrontación no tiene final pacífico, no será el final de esa película y vivieron felices para siempre. Todo lo contrario, la guerra solo traería dolor y sufrimiento a nuestros pueblos. Por eso la convocatoria hoy es a la unión de los venezolanos y de las venezolanas y del mundo entero sensible, amante de la paz en torno a la consigna de defensa de la soberanía venezolana, de defensa de la vida, de defensa de la paz. Aquí me acompañan un conjunto de artistas, cultores y creadores como ya les he mencionado. A mi lado está Natalia Rondón, ella es artista visual venezolana, va a representarnos en la Bienal de La Habana próximamente. Tenemos con nosotros a William Alvarado, joven cultor muy conocido por su paso por Dame Pamatala y recientemente protagonista de un trabajo cultural colombo-venezolano en la frontera entre los dos hermanos países. Quiero hacer una aclaratoria cuando nos referimos nosotros a Colombia, nadie se confunda con aversión alguna al pueblo hermano colombiano. Cuando nos refiramos a la oligarquía colombiana recordemos su origen santanderista y neogranadino, pero Colombia, Colombia la de Miranda, Colombia la de Bolívar es una Colombia amorosa. Y aquí reafirmamos el compromiso sellado cierta vez entre Miguel Otero Silva y Gabriel García Márquez para el hipotético escenario de que algún día ocurriese una guerra entre Colombia y Venezuela pues Miguel Otero Silva se pararía aquí en la Plaza Bolívar de Caracas y gritaría ¡Viva Colombia! Y Gabriel García Márquez se pararía allá en la Plaza Bolívar de Bogotá y gritaría ¡Viva Venezuela! Ese es el espíritu que nos anima de hermandad de unión de cariño de fraternidad genuina con el hermano pueblo colombiano no tiene la culpa el pueblo colombiano de lo que su oligarquía la calla y arrastrada del imperialismo norteamericano ha venido haciendo y pudiera terminar de hacer. Tenemos también con nosotros a Paul Gilman líder de corazón rockero por supuesto que podríamos mencionar a cada una de las personalidades que nos acompañan pero los tiempos comunicacionales nos obligan yo quiero darle la palabra a cada uno de ellos en representación de este colectivo de artistas cultores y creadores que se ha hecho presente en este espacio quiero además agradecer la valiente posición de Roger Waters líder fundador de Pink Floyd tenemos un video ¿verdad? avísenme cuando podamos pedir ese video está traducido al castellano en subtítulos pero Roger Waters se la tiene lo que ocurría hasta ahora exactamente en el teatro Teresa Carreño palabras del ministro de la cultura Ernesto Villegas Poljat dando detalles de lo que va a hacer esa importante jornada de este viernes 22 y sábado 23 de febrero en el puente nacional Simón Bolívar en San Antonio de Táchira un concierto completamente gratis de dos jornadas que unen los cuatro corazones corazón rockero corazón salsero corazón urbano y corazón llanero además de diferentes expresiones culturales invitó a todos a una campaña con el lema Tron mano fuera de Venezuela grabando alguna poesía alguna canción alguna pintura desde el alma del pueblo venezolano para dar a conocer a nivel internacional la paz que reina en nuestra república y la vocación de resolver los problemas en democracia